Las primarias del Partido Demócrata arrancaron de manera caótica y sin todavía resultados oficiales en Iowa, donde un error tecnológico provocó horas de espera y arruinó el inicio de la elección del candidato que le disputará la Casa Blanca a Donald Trump en noviembre. De momento, el Partido Demócrata de Iowa se ha limitado a anunciar que los resultados se retrasarán porque hay inconsistencias, por lo que han recurrido al tradicional papel para comprobar los datos y asegurarse de que tienen la confianza suficiente para anunciarlos. Ante esta particular situación, la campaña del exvicepresidente Joe Biden pidió ver los resultados antes de que se hagan oficiales. Por su parte, el senador Bernie Sanders, que iba primero en las encuestas en Iowa, ironizó ante sus seguidores sobre su confianza en que el partido publique los resultados en algún momento. En un principio, los datos se esperaban alrededor de las 22 horas local, pero el uso de una nueva aplicación móvil para el recuento ha generado confusión entre los responsables de las asambleas y podría haber provocado el retraso.